¿Pero quién eres tú? Mi nombre es Twist. ¿Es una babosa versátil? Sí. ¡Deslúmbralo, Loki! Deberías ser de los nuestros. Lo probaste hoy. Eres de la banda de Shane. De la familia. ¿Por qué crees que esto funcionará? Porque ellos confían en mí. Algunos dicen que hemos perdido el sabor a caverna rústica con el expreso Metro Babosa. Personalmente, pienso lo mismo que Black. Creo que estas áreas necesitan un poco más de civilización. Camarero, traiga más de esos palillos de pan tan deliciosos, por favor. Oh, claro, señor. No se preocupe. Enseguida se los traigo. No sé qué me molesta más. Los pasajeros presumidos o este disfraz. Basta de quejas. Es tu plan, ¿no? ¿Lo recuerdas? La tarjeta de seguridad. Entonces, hagámoslo. Chicos, ¿pueden oírme? Sí, claro. Como siempre, Eli. Estoy en posición. Ya estamos listos, Eli. Muy bien. Entonces, vamos a robar un tren. ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! El Chico Nuevo, segunda parte. Esto es lo que sabemos. Mañana por la noche, el Dr. Black llevará un cargamento de agua oscura a una instalación de seguridad. No es un objetivo común. Black no suele arriesgarse. Tendrá guardias armados, un tren privado y todo. Atacamos a Black hace menos de dos días. Él no estará reagrupándose. ¿Qué dices, Twist? Será al contrario. Black va a tener que dar un paso al frente. Le cortaron la provisión cuando atacaron la mina nefasta, pero aún tiene mucha agua oscura. El informante de Twist dice que el agua oscura es llevada de la fortaleza de Black a un depósito en las cavernas exteriores. No lo culpo. A mí no me gustaría vivir sobre esa cosa. Ahora sí, chicos. Si logramos derrotar a Black, acabaremos con el gran negocio de las babosas malvadas. ¡Claro! ¿Cord? ¿Cord? ¿Nos escuchaste? Eh, no presté atención. Hablábamos sobre la misión. Ay, lo siento. Aún sigo pensando en la visita al depósito. Algo no tiene sentido. Anulé la red de seguridad. Twist entró y apareció Diablos Nachos detrás de nosotros. ¿Cómo supo que estábamos allí? Olvídalo, Cord. Eli necesita tu ayuda. Sí, es cierto. Lo siento, chicos. Estoy para lo que necesiten. En el presente. Sujétate de mí. Gracias. Vamos a toda velocidad. Tenemos un horario que cumplir y ya. ¿Qué veo? ¿Un troll? No seas formal. Quiero que me llames Cord. Twist, deshazte del equipaje. Bueno, ahora sé que debo pedir un reembolso. ¿Sabes qué? Suena muy peligroso, Eli. Hasta para nosotros. Tú nos conseguiste la información. ¿Qué opinas? Si me lo preguntas, no intentaría hacer nada tan alocado. Pero si Eli cree que podemos lograrlo y también derrotar a Black, estoy de acuerdo en un ciento por ciento. Entonces, este es nuestro objetivo, que está a cinco kilómetros del cargamento. Un tren expreso que transporta a los coleccionistas más ricos de Bajo Terra. No lo entiendo. ¿Cómo nos ayudará a robar un tren para robar otro tren? Como se hace con cualquier truco de magia. ¡La disparen! Bueno, sí que los vamos a engañar. Bien. Ahora, sigamos con el plan. Ya era hora de que vinieran. No puedo lograr que esta cosa se mueva. ¡Prueba ahora! Bueno, la verdad es que no entiendo. Tal vez tenga algún repuesto que nos sirva. ¿Ah? ¡Pero qué mal estoy! ¿Puedes creer que estuve usando la llave incorrecta? Aquí Trixie. Tenemos diez minutos. Voy para allá. Ya era hora. Debiste llegar aquí hace diez minutos. Sí. Ya lo sé, lo lamento. Hubo un pequeño problema con el tren. ¿Quieres que alguien le eche un vistazo? No. Está bien. Era esa cosa en la locomotora. Todo está bien. Bien. Nos vemos. ¿Qué sucede? Lamento la demora. Un viejo tonto tenía un tren roto en las vías. Dime, ¿dónde está la carga? Será mejor que nos movamos. Black quiere este cargamento en el depósito ya. Este tren se va a demorar. Él no tenía boleto. Qué bueno verte, Trixie. Gracias. Ya deben saber que cambiamos las locomotoras. Hay que apresurarse. A toda velocidad, Kord. Todo depende de pronto ahora. Primero quiero decir que me siento honrado de recibir el papel más importante para que este plan sea exitoso. Genial. Entonces volvamos a él. Solo si yo sigo siendo el topo clave del plan. ¿Quieres sobresalir? Quiero pasar al frente como el topo clave. Tal vez habría que hacer unas camisetas de topo clave. Te dije que no me contactaras cuando estoy aquí. Sucede que el jefe quiere estar al tanto de todo. Quiere tener ciertas garantías. Ya no vuelvas a hacer esto. Lo tengo todo bajo control. Twist dice que tiene todo bajo control, jefe. Por su bien. Espero que sí. Aquí vienen. Sigan con el plan. Todo saldrá bien. Wow, amigo. Si presionas el freno de emergencia, estamos fritos. Se están acercando, Eli. Sigue acelerando. Necesitamos tomar mayor distancia. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Ahora pronto. Topo clave, equipo pronto. La operación es todo un éxito. ¡Muy bien, ellos! ¡Fabuloso! No podríamos haberlo hecho sin ti. ¿Sin mí? Si este fue tu plan. Mi plan solo fue una pequeña parte. Todos ayudaron. Eso es lo que hace una familia. Alto. ¿Por qué? Lo sé, es algo sentimental, pero es cierto. No. Ya. Vamos a chocar. Los frenos. No funcionan. Dijiste que tendríamos distancia para detenerlo. Pero no planeábamos ir tan rápido. Pronto al rescate. Tú nos ayudarás a bajar la velocidad. Y otra vez pronto, salvador. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos, Kord. Tenemos que celebrar. Ya lo sé. Pero en el depósito, ¿cómo es que él pudo saber dónde estábamos? Un segundo nada y de pronto aparece. ¿No es extraño? Kord, amigo, logramos conseguir un éxito incomparable. Deja ya de preocuparte por pequeñeces. Es que yo soy ingeniero, amigo. Las pequeñeces me importan mucho. Pero esto dejó de ser una pequeñez. No puedo creer lo que hicimos. Todo el cargamento de Black. Oh, quisiera ver el rostro del Dr. Black. En muy poco tiempo va a detestar el nombre. Pronto. Oh, y sus nombres también, pero más el de... Pronto. Aquí estarán bien unos días. Mientras tanto, sugiero que busquemos un mejor escondite. ¿Entonces no nos quedamos? Nos iremos enseguida. Regresaremos cuando sepamos que... es seguro. El Dr. Black les envía saludos. ¡Esto es una emboscada y hemos caído en ella! Sobrevive y luego busca al culpable. Salgan de ahí, niñitos. Les prometo que pasarán al olvido. Pronto no quiere que lo olviden tan rápido. Pronto prefiere su olvido algo más lento y gradual. Somos blancos muy fáciles aquí. Llévate a Twist y busca un lugar seguro. Los cubriremos. Los sorprenderemos y luego los atacaremos juntos. Iré detrás de ti. ¡Ahora! 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 Es uno de los refugios de mi padre. Eli, ya debemos irnos. Lo extrañas, ¿no es cierto? No hay nada más importante que la familia Twist. ¡Kord! ¡Kord! Escucha, no te distraigas. Ya entendí. Debemos avisarle a Eli. Escúchenme. En el depósito, algo no estaba bien. Algo ocurrió con Loki. En el monitor, Loki debió verse como una babosa común, no como una malvada. Su ilusionismo solo funciona sobre las cosas vivas, no las cámaras. A menos que fuera una malvada que se disfrazó para engañarnos. Por eso una babosa como Loki genera ilusiones tan poderosas. Y por eso evitó que Doc lo tocara. Doc no puede curar sin tener velocidad. Pero si tocaba a Loki, habría notado que era una babosa malvada. Pero eso significa... Oye, Eli. Soy Geo. Habla, Trixie. Tienes que salir rápido de ahí. Es Twist. Eli, ¿me oyes? Escucha. Twist. Trabaja para Black. ¿Eso es cierto? Entonces, eso es un sí. ¿Me vas a decir por qué? No lo he decidido todavía. Los Shane son tan predecibles. Querías dejar el agua oscura de Black aquí donde nadie la encontraría. Pero ahora, eso es exactamente lo que te va a pasar a ti. Aleja tu arma. Y gira para que pueda verte. ¿Loki es una malvada? No fui el único que logró engañarte. Tengo que admitirlo, Twist. Hasta engañaste al resto de tus babosas. Sabes que jamás volverán a seguirte, ¿no? No me importa lo que digas. Tengo todas las babosas que necesito. Debemos lograr entrar en esos túneles. Tal vez yo debería hablar con ellos. Después de todo, soy un gran negociador. ¡Disparen! ¡La diplomacia falló! Un Shane sin su lanzadora. ¡Qué triste historia! Sí, bueno. Pero aún tengo a mis babosas. Eso es algo que ya deberías saber sobre mí, Eli. Nunca me desafíes a luchar. Diablos Nachos es nuestro primer problema. Si lo derrotamos, podremos ir por Eli. Sí, estoy de acuerdo. Lo que necesitamos es un plan. Que sea inteligente, sorpresivo. ¡Un plan! ¡Ya! ¡Llévatelo! ¡Al llevarme! ¡Eso no es un plan! ¿Cómo pudiste hacerlo, Twist? Eras como de la familia para mí. ¿Una familia? Como si un Shane entendiera esa palabra. ¿De qué estás hablando? Por culpa de tu padre, yo soy huérfano. Eran solo unas pocas babosas. No dañábamos a nadie. Pudo habernos dejado en paz. Pero tenía que ser el héroe. Como tú. ¿Recuerdas lo que dije antes? ¿Sobre desviar la atención? Así nunca podremos deshacernos de él. Tú nunca digas nunca. Vamos a hacer la bomba larga, topoide. Pero eso es una leyenda pronto. ¡Ya no más! A la cuenta de tres. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Aaah! 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 Estoy muy bien. No se preocupen por pronto. Sé cómo te sientes, Twist. Yo perdí a mi padre también. No tienes idea de lo que siento. ¿Entonces haces esto por venganza? ¿Quieres terminar como Black? Soy un sobreviviente. Siempre supe que es un juego sucio. Quiero asegurarme de estar con el ganador. Y en mi opinión, es Black. Black, es evidente. Es cuestión de poder, Eli. Algo familiar para tu padre y para Black. Admítelo. Ni siquiera sabes a cuál de nosotros disparar. ¿Quién dice que debo elegir? Eli. ¿Dónde está él? Está bien, Kurt. Creo que se fue. Algo me dice que esta no es la última vez que lo veremos. Vamos a casa. Bueno, ¿qué tienen ganas de comer esta noche? Ah, ya sé. Guisado de tritón, ¿no? Escarabajos al vapor. Yo mejor prefiero una pizza. La cena está servida. Eli, ¿estás bien, amigo? Tú jamás rechazas una rica comida casera. Y especialmente la comida sin insectos. Y admito que es algo muy raro en pronto. Estoy bien, pero solo estoy un poco sentimental. Eli, él traicionó tu confianza. Cierto. Pronto no tiene muchas reglas. Pero trazo mis límites con quienes quieran traicionarme. Es algo muy descortés. Después de todo, no te engañó solo a ti. Nos engañó a todos. Sí, así es. Pero sé que hay algo bueno en Twist. Tiene que darse cuenta de que no está solo. Espero poder ayudarlo antes de que sea muy tarde. Después de gastar tanto tiempo y dinero, regresan conmigo sin nada. La banda de Shane escapó y el hijo de Will Shane aún sigue suelto. Pero yo los llevé a la caverna, tal como se lo había prometido. A mí no me importa ninguna de tus excusas hoy. Me interesan los resultados. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decir en tu defensa? No. Entonces ya no volverás a fallarme. Regresa al lugar de donde viniste. ¡Recuerda tu promesa! ¡Volveremos a vernos, Black! 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 Y en cuanto a ti... ¡Buen trabajo! Habrá otras oportunidades para cobrar venganza, Twist. Hiciste lo que esperaba, dadas las circunstancias. Ahora tengo mucha información sobre Eli Shane y sus socios. Ah, y hay algo más. Tengo a un nuevo aprendiz. Oh, y... Twist. Hoy viste lo que le pasa a quienes me fallan. Por tu bien. Que no se te haga un hábito. Esto ya será. Todo lo que te hace Joanna. pero tengo plas de la voz de la voz. Es decir, yo, se te hago un make.